Call it quits Call it quits significa terminar o concluir algo. Es bastante usado cuando las personas involucradas en una relación amorosa deciden terminar. Por ejemplo, ellos decidieron terminar su relación. They call it quits. 24-7 Esta frase significa continuamente, sin parar. 24 significa día y 7 significa semana. Algo así como 7 días a la semana. Por ejemplo, esa tienda nunca cierra. Está abierta 24-7. Where's the beef? Literalmente, ¿en dónde está la carne de res? Esta frase viene del popular comercial de un restaurante llamado Wendy's, en el que tres ancianas están examinando un sándwich que tiene un pan enorme, pero con una pequeña hamburguesa, y una de ellas constantemente repite, ¿en dónde está la carne? Where's the beef? Ahora es usado para cuestionar la ausencia de algo importante en una idea o producto. Ejemplo, si escuchas a un candidato político que solo critica a su oponente, pero no tiene plan alguno, puedes decir, Where's the beef? Es una frase que puede significar, yo pago la cuenta. Por ejemplo, si estás con un amigo y lo invitas a comer afuera, tal vez él va a poner una cara de que no tiene dinero. Pero tú le dices, it's on me, no te preocupes, yo pago por ti. If you got it, flaunt it. Literalmente, si lo tienes, exíbelo. Esta frase significa, si tienes buena figura o tienes alguna parte de tu cuerpo que destaca, hazlo resaltar o exíbelo. It's as funny as it can be. Literalmente, es tan divertido como puede ser. En otras palabras, es muy, pero muy divertido. Una alternativa con el mismo significado, It's as funny as it gets. Sticks and stones may break my bones. Literalmente, esto significa, palos y piedras pueden romper mis huesos. Usualmente, cuando se dice esta frase, no se dice la última parte. La idea entera es así, palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las críticas no me hieren. Por ejemplo, si alguien me dice, si pones videos on YouTube, tienes que estar consciente de que muchos te van a insultar y criticar. Y yo puedo decir, Sticks and stones may break my bones. Cuando una persona gets away with it, significa que esa persona se salió con la suya. Él se salió con la suya. He got away with it. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!